Super Quinteto Escuchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no va para más Hoy doble vida Estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo Super Quinteto Y vamos con las palmas Palmas, palmas Que esto es el Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación para esperar El tren a espaldas mía Y al ver que lo volvió Regresas junto a mí Aprovechándote de mi alegría Punto final Punto final Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di para ser pasatiempo Punto final Porque tengo que un día Porque tengo que un día Te vuelva a buscar Punto final Punto final Es un fantasma que rompe Y me muero de celos Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Un nacho nights Nota Super Quinteto Adicap Un final Pues Non P clot P їps Puteta Son 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 Son